Aplausos Días y noches rugían El fuego encendido de un sol que no mira Del cielo el desprecio de un fin que avecina la fiebre Y la ruina de un Dios que no afina Duelo y enjambre de espinas Cruzando el umbral de la puerta encendida Haciendo del aire una amarga salida Regando, velando, la calle sin pilar El juez cerró lo nuestro Las alas se apagó, no queda nadie El baile se termina y el dragón se lo llevó Y ahora arde Y ahora arde El tímido consuelo, ahora arde Ahora arde La fe de estar talada y el recuerdo arde Un despertar bajo guía Un rumbo trenzado con alma vacía La niña a los palillos que aguanta la rima Y el mundo despierta con cruel letanía Sentencia sostenida Y el ángel susurró que empieza el baile Lánguida sonrisa emocionada por saber Que a veces Aire, aire Y ahora aire Sabiendo que mi todo está delante Y ahora aire Jamás desaparece Jamás desaparece lo que nunca aparecí Despertar bajo guía Y un rumbo trenzado con alma vacía La niña a los palillos que aguanta la rima Y el mundo despierta con cruel letanía Un despertar bajo guía Un rumbo trenzado con alma vacía La niña a los palillos que aguanta la rima Y el mundo despierta con cruel letanía Un despertar bajo guía Un rumbo trenzado con almas vacías Las niñas los pánalos que aguantan la rima Y el mundo despierta con ruedas de la niña Gracias